¿Qué tal? Gente, bienvenido todo el mundo a Darwood y bienvenidos al episodio 7 de la serie, gente. Bueno, en esta ocasión vamos a avanzar un poco más por el bosque, a descubrir nuevas zonas y vamos a hacer un evento que es bastante importante para la historia y que además puedes hacerlo o no y esto tiene repercusiones más adelante y es el evento de la cerda. Es un sitio en el que tenemos que hacer unas movidas que, bueno, no os quiero decir nada. No voy a deciros nada mejor para no espoilearos demasiado. Lo que sí que os digo es que tengo canal de Twitch y que os lo estoy dejando, como siempre, abajo en la descripción por si os queréis pasar por ahí y echaros un saludito. Y nada, ya digo que no quiero deciros mucho del episodio para no espoilearos. Poco más, gente. Darwood, episodio 7. Espero que os guste. Oh, te ha matado el perrito, ¿verdad? Que te dan po' culo. Porqueriza. ¿Porqueriza no me dijeron que viniese? Sí, ¿no? Me suena que sí. Aquí tiene que haber algo en la porqueriza esta. ¿El qué? No lo sé, pero algo tiene que haber. Madera y clavos. ¿Qué cojones suena, tío? Cabezas de cerdo. Llevan aquí bastante tiempo. Tengo que activar la corriente para usar la palanca. Ah, vale. Eso, por mucho que lo encienda... ¿Qué coño? Esta está llena de sangre, tío. ¡Hola! Lárgate de aquí, monstruo. ¿Pero yo por qué? Si no, no quiere hacerte daño. No puedo hablar con él. ¿A que me pega? ¡Me viene a pegar! A ver, a ver. Yo no te quería pegar, ¿eh? Que conste. Te la has buscado tú. Te la has buscado tú. Lo siento. No quería hacerlo, ¿eh? Yo no quería pegarle. Yo no quería pegarle. Pero... Si se pone tonto... Panfleto. Bueno. Botellas no quiero, tío. ¿Para qué coño se usan las botellas? Yo creo que ni las uso. Aquí estaba este tío sentado. No hay setas ni nada. Qué raro, ¿eh? Ah, mira. Hablando de setas. Sí hay, sí. Sí hay setitas. Vale. Entendemos el generador. Así ve un poco más, coño. Que no te creas que se ve mucho, ¿eh? Lo siento, macho, pero... ¿Qué quieres que le haga si vienes a por mí? A saco. Porque es que venía a saco el tío, ¿eh? ¿Y esto qué pasa? ¿Que si lo rodeo por aquí puedo o no puedo? Hostia, que aquí hay más. A ver. ¿Qué suena, tío? Ah, pero esto está apuntalado. Claro. Por aquí hay un vacío legal. Aquí hay troncos, ¿verdad? Dámelos. Es que los troncos... Mira, más setas. Tráelas, tráelas. Estas son buenas. ¡Coño! ¡Cógelas, tío! La madre que lo parió. Ahí. Setas de aspecto extraño. ¿Por qué se me registran tantos y... Las tengo muy vistas ya. Aquí hay un cadáver de un cerdo... Y tal y cual. Más setas. Anda. Dame, dámelas. Gizmi, gizmi. Y habrá que irse también a... A quemarlas en el horno, claro. Porque se pudren, tío. Esto es un cadáver de algo. Aquí hay un tractor. Te lo dije, se lo merecía. Hostias, que hay dos ahí, ¿eh? Espejo retrovisor. Eso me lo pedía el... El Petrovic este, ¿cómo se llame? No lo sé. A ver. ¿Puedo abrir? Sí. Ay, que son cerdos. No me hacen nada, por lo que parece. Ahí hay un tío... No te acerques más. Veremos, a ver. Si me acerco o no me acerco. Flipado. ¡Ups! No quiero pegar a los cerdos que no tienen la culpa, ¿eh? Ala. A tomar por culo. Me da su orca y todo. Anda. Vale. Y aquí hay una caja. Ajá. No sé lo que oigo. Oigo un ruido muy raro, tío. Madre lo que tarda en abrir la caja. Y yo... Pa' esta mierda. En fin. Mira, más setas estoy viendo por ahí. Aquí hay más troncos. Dámelos. Madre mía, la cantidad de puerco, chaval. Pero suena algo muy raro. Eso no suena a puerco normal, ¿eh? ¿Por aquí qué hay, tío? Si no hay nada. Aparte de un montón de cadáveres o lo que sea esto. Más cerdos. Hola. ¿Pero qué coño? Oh. ¿Qué suena? ¿Qué suena? Hay un monstruo ahí, ¿eh? Hay un monstruo raro ahí. ¿Qué suena? ¡Hala! ¡Es un cerdo gigante! ¡What the fuck! A ver. ¡Oh! No me quiero acercar. Yo creo que si te acercas ahí... Hasta luego, Lucas. Algo hay que hacer, ¿eh? Algo hay que hacer. Necesito un arma de fuego... Oh, alguna historia. Hay que buscar algo por aquí. Y estos dos, ¿qué hago con ellos? Los ignoro un poco. Me vengo para acá como quien no quiere la cosa. Hostia, el cerdaco que hay ahí, chaval. ¿Quién cojones está ahí? Yo, mira. Toma. Toma. Vale, uno menos. Se me va a romper el arma, ¿eh? Se me va a romper en breve. Adiós. Se rompió. Corre. Por lo menos, si me lo cargo... Mierda. ¡Mierda! ¡Mierda! Necesito equiparme el arma que me ha dado el de antes. Corre, corre, corre. ¡Fuck! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Ay, mira! Tengo otro de estos. Corre, corre. ¡Corre! ¡Fuck! Joder. Para una hostia que le quedaba, tío. Y ya está. Todo, todo para eso. Mira, unas setitas. Dámelas, dámelas. No sé lo que hay que hacer aquí, ¿eh? Creo que hay que darle a la palanca esa, pero... Pero hay que tener que activar. Es que esa es mi pregunta. Imagino que habrá que seguir los cables, ¿no? ¡Ah! Construir. Construir. ¡Ah! ¡Necesito comprar un cable! ¡Guau! Pues vamos para abajo y visitamos al Petrunovic este, como coño se llame. Cada día le pongo un nombre diferente, ¿te das cuenta? ¡Corre! A ver. Ahí, ahí, ahí y ahí. De puta madre. Vale. Voy a dejar aquí en el suelo... Esto, por si acaso lo necesito para por la noche. Y esta tabla. Y voy a reparar la otra. Y el espejo me lo llevo por si lo quiere el Petrovi este. Vamos a echarle una visita rápidamente. Le hago una visita, volvemos a casa y a aguantar otra noche más. Vamos, vamos, vamos. A ver, Piotrek. Mostrar objeto. Espejo retrovisor. Pantalla de información avanzada. Sí, por fin tengo todo lo que necesito. Sigue ahora tu camino. Vete ahora, por favor. Necesito instalar estas piezas en mi hermoso cohete. Y luego... ¡Yujú! Me voy. Te saludaré cuando esté de camino hacia donde ningún hombre ha estado antes. Ah... Plano. Vale, esto ya lo habíamos hablado con él. Y esto creo que también. Vale, que sí. A ver, ¿qué vendes? ¿Qué me ha dado? ¡Piezas de arma y soldador! ¡Vámonos! Voy a poder mejorar la... Voy a poder mejorar la estación. Bueno, la estación. El banco de trabajo, vaya. Esto te lo tengo que comprar. Te lo tengo que comprar que no se me olvide. Y... De momento tengo dos ganzúas. No le voy a comprar nada. Una cadena. No me acuerdo que pedí el banco de trabajo para mejorarlo. Aparte de esto. Aparte del soldador. Me voy a ir así. Me voy a ir así. Puedo hacer la pistola. Está todo de puta madre. De hecho, me voy ya para base. O sea, me voy clavao para base. Vámonos, vámonos. A ver qué me pedía para mejorarme el banco de trabajo. ¡Oh, Dios mío! Voy a poder mejorar el banco de trabajo. Aquí. Mejorar taller. Necesito cuatro de chatarra. Dime que tengo en algún lado, por favor. Dime que tengo en algún lado. ¡Justos! ¡Justos, tío! No, hombre. ¿Al horno para qué? Mejorar taller. ¡Oh! Ahí la has dado. Mira, puedo hacer el hacha. Puedo hacer esto ya. Dos trapos y una cáscara. Pero la cáscara creo que no... Creo que no la llevo encima, ¿eh? A ver, necesito el armazón de pistola. Un segundo. Que lo guardé. ¿Dónde? ¿Dónde lo guardé? Aquí. Ay, tenía otros seis ahí de chatarra. Si es que lo tengo todo desorganizado, ¿eh? ¡Que no! ¡Que esto es el horno! ¡Ay, de verdad, eh! ¿What? Ah, y uno de cinta americana. ¡Hostia puta! Cinta, ¿dónde la tengo? ¿Dónde la tengo la cinta? Hemos dicho... Aquí. Vale. Vamos a hacer la pistola. Ja, ja, ja. Hay que tener pistola, por fin. ¡Oh! ¡Mi pistolita! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¿Y cómo veo yo las balas que tiene esto? ¿Y qué bala os usa? Buena pregunta. Vale, me guardo esta pieza de arma porque... Porque yo supongo... Mira, escopeta simple. Me pide... ¡Ah, me falta el tubo ese! Para hacer la escopeta. ¡Hm! No me acuerdo cuánto valía, pero... Pero habrá que... Que pillarlo para hacerlo. ¡Sí, señor! Oye, poco a poco, pero vamos avanzando el jueguito, ¿eh? Poca broma. Vamos a ir encendiendo ya esto. Total, ya me da igual. La hora que es y todo. Encendemos generador. Vamos para adentro. Ahí. Bien pegadito. Vale. Tengo todo esto lleno de tablas. A ver. Esta gasolina la voy a dejar en el suelo. Voy a guardar aquí esto, por ejemplo. Dame esto y esto. A ver. ¿Qué tengo aquí? Trapos con trapos. A ver. Vale. Aquí tengo medicinas y las cerillas. Y aquí tengo tal, tal, tal. Vale. Y aquí tengo cargador de pequeño calibre. Que supongo que será para la pistola, ¿verdad? Sí. Lo voy a llevar encima por si acaso. A ver. Ponte esto ahí para tenerlo bien colocado. Bala de calibre medio y cargador. Vale. Guardate aquí estos cartuchos. Vale. Entonces, en el armario este. No. En la mesita mejor. En la mesita guarda las piezas de arma. Guarda el palo este. Que luego lo vamos a necesitar. Guarda las cerillas. Guarda esto. Y aquí en el grandote. Vamos a meter esto, por ejemplo. Esto ponlo ahí. ¿Qué más? Vale. Estos son los trapos. La gasolina no quería cogerla. Pero bueno. La voy a llevar encima. Y luego la dejo en el otro lado. Tablas y tablas. Y estas son las dos orcas y más tablas. Guardate aquí. De hecho, debería haber cogido todas las tablas. ¿Por qué no las he cogido? No debería correr. No debería correr. Que luego me oyen los bichos. Vale. Tranquilidad, ¿eh? Vale. Pues estamos... Estamos bien. Creo. Deberíamos sobrevivir. Bastante... Fácil entre... Entre lo que cabe, ¿sabes? Esto está tapeado. Esto también. A ver. No tengo pilas, ¿eh? Lo malo ahora es que no tengo pilas. Tío. Y esta ventana la debería haber tapeado. Pero es que te pide siete clavos, ¿sabes? Nada, nada. Déjate, déjate. Si me voy a quedar en esta zona. Que es la que tengo iluminada. Me voy a quedar por aquí. Tranquilamente. Pasando la noche. Tengo luz. Y demás cositas. Voy a poner esto aquí. ¿Para qué? No lo sé. Pero la voy a poner a este lado. Ahí. Puedo pasar, ¿no? Sí. Paso de sobra. Así me ilumina un poco más. Bueno. Pues aquí estamos esperando. Voy a echar un trago. Mientras tanto... Mientras tanto... Le ha sudado los huevos. Que haya... Eh... Sillas... Y le ha sudado los huevos todo, ¿eh? Lo que no sé en este juego es... Si a más noches pasan... Más difícil son las noches. Eso sí que no tengo ni idea, la verdad. No me interesa lo que tienes. No me interesa, la verdad. No sé si veo a alguien por ahí o no. No. No veo a nadie. Mucho cuidado. Me voy a quedar aquí tranquilamente. Mientras no venga la oscuridad... Ni nada de eso a tocarme los huevos... Ojo. Lo que no sé cómo te atacan los bichos... Si estás en silencio, tío. Adiós. Déjale, déjale. Déjale, déjale. Sí, sí. Sé que vas a entrar. Sí, lo sé. Sí, sí. Entra, entra. Ven. ¿Qué es eso que sale ahí? ¡No! Esto me va a joder, ¿eh? A tomar por culo. ¡Fa! ¡Pero qué cojones! Una menos. Van dos. Se han quedado atascadas. Van tres. ¿Y ya? Ala. Hostias. Me han dejado tocaíllo, ¿eh? Cierra, cierra. Me han dejado tocaíllo, los cabrones. No me deja ninguno, nada de estos bichos. Y la que estaba aquí fuera, ¿qué ha pasado? ¿Se ha muerto? ¿O qué? ¿Puedo salir? Pues no sé si se ha muerto o qué ha pasado. O está aquí fuera. Igual está ahí. Eh... Voy a... Voy a... Voy a cubrir esa ventana. Dame esto y esto. Mierda. Qué injusto, chaval. Qué injusto, tío. Le doy a arreglar a la ventana y el bicho ha pasado igual y me ha matado. Venga ya. Bien protegido y todo. Más falso. Más falso. Hostia, es caro esto, ¿eh? Es caro. O sea, que no lo voy a comprar. Paso. Qué falso, tío. Falsísimo. Y he gastado la madera y la ventana no se ha reparado, ¿eh? Míralo. Ah, no, que la tengo aquí en el cadáver, vale. Bueno, venga. Te lo vamos a perdonar. Muy falso, ¿eh? Falsísimo, me parece. Pero bueno. A ver la pistola. Cómo es para apuntar. Ah, mira. Sale mirilla y todo. Ojo, ¿eh? Vale. Está bien saberlo. Cierra aquí. A ver. Pues mira, si voy desde aquí para arriba, llego igual. Así que me voy a ir por aquí. Ahí. Reparo esto y ya está, ¿no? ¡Hala! Ya puedo darle a la palanca. Tengo que activar la corriente para usar la palanca. Amigo. Espejo hablar. Eres un bastardo bastante feo. Supongo que tienes lo que te merecías. No tengo gasolina, ¿eh? No llevo encima, ¿a qué no? Ahora no tengo para encender esto. Y claro, por aquí no habrá gasolina. A no ser que me haya dejado de suerte en algún sitio. Pero creo que no va a haber, ¿no? Es que no me lo puedo creer. Ahora me falta gasolina. Voy a volver a mi choza un segundo. ¡Ah! Se muere al atacarme con la perk esa que cogí de... De que mi sangre les hace daño. Es verdad. Eso es bueno. Eso está muy bien. Eso está muy bien, de hecho. Y en el pozo este... ¡Oh! ¡Qué bien! Esto del espejo me ha dejado loco, ¿eh? Un espejo con el que puedes hablar. Pues muy bien. Ahí. Voy a gastarlo. Total. Enciéndelo. Así. Y ahora le damos aquí. Algunos de ellos corren a través de la puerta hacia el exterior. Hay una palanca y un botón rojo en el panel. El rango de movimiento de la palanca está limitado por una placa fijada provisionalmente. Hay una nota pegada. Ajustar la tensión con la palanca. El cierre está configurado a un voltaje que paraliza a la cerda durante un momento. Alrededor de 15 segundos. Procedimiento. El operador de palanca la coloca en el medio. El comedero emite una señal sonora. El operador pulsa el botón y el comedero se alimenta a la cerda. Repetir hasta que la alimentación se complete. Recuerda, la cerda es nuestro bien común. No quitar el cierre. ¿Cómo? Y si quito el cierre, ¿qué pasa? No pasa nada. Colocar la palanca en el medio. ¿Qué ocurre? No oigo nada, ¿eh? ¿Qué ha pasado? No sé lo que habrá pasado. ¿Se ha muerto el cerdo? No creo, ¿no? A ver. A ver. El cierre está... Ahora, ahora, ahora. Se muere. Logro desbloqueado. Mata al cerdo. Se muere. Se murió. Se murió. A ver. Y ahora puedo ir ahí, ¿no? ¿Dónde estaba el puerco? Voy a equiparme la pistola. Es que no me fío aquí. Vamos. De nadie me fío. A ver. Oh, se murió. Oh, se murió, tío. Se murió del todo. Anda. Garabatos de un cerdito. Garabatos de un cerdito. Garabatos de un demente. Es hora de que mis cerditos se vayan a su lecho. La gran cerdita madre ha dicho eso. Así que los contaré primero y veré. Si todos mis cerditos volvieron a la vez. Un cerdito, dos cerditos, tres cerditos. Vale. Sigamos que el cerdo se comió al tío este, ¿no? Y no hay nada más. ¡Ah! Mierda. No hay nada más. ¿Y esto quién me lo pidió? ¿El lobo? ¿Me pidió esto? A ver. Esto me lo pidió el lobo, ¿verdad? Ahora debería ir a visitar al lobo. ¿Y el Piotrek? ¿Habrá hecho el cohete este que se supone que iba a hacer? ¿Qué pasa si me cargo un cerdete de estos? ¿Pasará algo? Me cargo un puerquito, a ver qué pasa. Vente para atrás, vente para atrás. ¡Hostias! ¡Que me pega! ¿Y qué me da? ¡Ah, buah! Me da carne de esta para distraer. Voy a ir a visitar al lobo, que creo que era él el que me dijo que mate al cerdo este, ¿eh? No sé si fue él el que me dijo lo de la porqueriza o no fue él. ¿No está? Ah, está aquí. ¡Hola! ¿Sí, carne? ¿Sí, carne? Apuesto a que intentarán romper el muro de árboles. Vale, pues de lo que tiene no me interesa nada, la verdad. No te voy a vender la pistola, obviamente. Flipado. ¡Hala! Muy bien, muy bien. Me ha dado una movida de estas que la voy a usar ya, por cierto. ¡Hala! Ya tengo para cuatro ranuras. Voy a ponerme esto aquí, mismamente. ¿Y qué hay aquí? ¿Qué es esto? ¡Ah, el cuchillo! Es que los objetos no desaparecen y eso está bien. ¿Cuál será esta contraseña? ¿Y qué pasará si lo abres? ¿Se enfadará? ¿O algo? ¿Sí, carne? Eh... ¿Cuánto me das por el cuchillo? ¿93? Pues quédatelo. Pa' ti. Pa' ti pa' siempre. Y ya. Vale. Voy a visitar al Priotrek también. A ver qué se cuenta. Bueno, igual no está. Porque iba a hacer la nave. ¡Hola! ¡Ay, no está! ¡No está el pavo! Pues sí que desaparece, sí. Se va de aquí, tío. Y no estará por aquí con su cohete, ¿no? ¿O algo? El flipado. No sé dónde estará este tío, ¿eh? ¿Qué movida? Eh... ¿Y ahora qué tengo que hacer? Ahora me imagino que tendré casa quemada. Esto no lo llegué a investigar, pero claro. Es que hay mucha cosa, tío. Camino a la aldea. ¿Qué hago? ¿Me asomo ahí? Son las tres y media. Todavía tengo tiempo. Voy a ir ahí un momento a ver qué es eso. Déjame en paz. Por favor. Cerdo destripado. Oh, oh. Vamos a estrenar la pistola. Bueno, espérate. Toma por culo. Para la mierda que das. Cerdo destripado, tío. Mírale, ahí colgado en el árbol. Examinar. No sé si la he liado, ¿eh? Igual la he liado. No sé dónde coño me he metido. Guardando. Santuario. Has introducido una piedra brillante en la cabeza cubierta de barro. Coger la piedra. Saco la piedra con cuidado. ¿Qué sitio es este, tío? ¿Y no pasa el reloj? ¿No baja el tiempo? ¿What? Setas. Vale. Que sitio más raro, ¿no? Y me sorprende eso, que el tiempo no baja aquí. Voy a cruzar el puente este, a ver. Tú eres buena onda. ¿Hola? Ah, pues no me hace nada. Nuestros bosques eran bellos en la época de antaño. Me encuentro un poco... Mira, hay un pescado ahí muy raro, ¿eh? Me encuentro un poco raro aquí, ¿eh? Hay gente, tío. ¿Dónde está mi carne? Una gallina... Un pozo con una cuerda... What the fuck? Y aquí va a haber algo interesante, ¿o solo hay gente que me da charla? Mira. Oh. ¿Cuál será el código? Una nota. Garabatos de un demente uno. ¿Qué día tan feliz? Hoy nos volveremos a ver. Espero que disfrute lo que le he preparado. No ha tenido buen apetito últimamente, pero no pasa nada. Sabemos cómo evitarlo, ¿verdad? Debe alimentarse bien. Hoy he desenterrado algo delicioso para ella, mi reina. Solo yo puedo estar cerca de ella. Nadie más. Nadie. Ya nadie más se te acercará. O sea, tienes que comerte todo lo que te he traído hoy. Te portas bien. Te enseñaré algo que he encontrado en el bosque. Aquí hay un 72 y en el otro papel había un 13. A ver. Fotografía de la cerda. Madre mía, chaval. Flipas, ¿eh? Qué mal rollo. Joder, ¿eh? Cómo me sabió ahí... Hostia. Algo por aquí... No... Montones de nada... No hay nada aquí. Aparte de eso. Cama. Mapa. Porqueriza. ¡Anda, coño! Había que haber venido aquí antes de haber ido a la porqueriza. Ay, yo qué coño sé, tío. Claro, me diría el lobo. Métete primero para allá. No sé qué, no sé cuánta, pero... La verdad es que no le hice ni puñetero caso. La verdad es que no le hice ni puñetero caso al lobo. Ahí va, pero abre. ¿Y ahora qué? ¿Quién está diciendo eso? Necesito una llave. Ya no hay más carne. ¿Pero quién hay ahí? ¿Quién tiene la llave? Ya no da cerdos. Vete o dejaré a Antec suelto. ¿Quién coño es Antec? Déjale suelto. Si tienes huevos. Si tengo una pistola. ¿Qué te crees? ¿Quién eres? Pues uno que pasaba por aquí. Ya te voy a decir. Ventana trincherada a desmontar. Ventana trincherada a desmontar. ¿No? Sí. Hola. Señora. Árboles. Un cerdo. Un armario. A ver. Píldoras. Instrucciones del doctor. Instrucciones del doctor 2. Solución para eliminar los parásitos intestinales. Verter el petróleo sobre las nueces. Añadir propóleos. Dejar en reposo un par de días. Beber una cucharada al día. ¿Qué cojones? ¿Qué dices? ¿Se te va la olla? Traburete y no sé qué. Nada. ¿Hola? Este está un poco loco, ¿verdad? Más piezas de arma. Anda. Trapos. Termómetro. Joder. La cantidad de movidas, ¿no? ¿Qué te pasa a ti? Le pego un tiro. ¿O no? Ya mataste a la cerda, por lo que veo. Vigérame él. Sí. La hemos matado. Pero la hemos matado antes de venir aquí. Yo no lo sabía eso, la verdad. No sé. Me lo diría el lobo, pero no le hice ni puto caso. El problema es que aquí hay mucha cosa y poco me dicen, ¿eh? O sea, los aldeanos me apartan la mirada. No creo que sea bienvenido en este lugar. Pues me la sopla, la verdad. Y el que quiera guerra, que me lo diga. Que se la doy ahora mismo, ¿eh? Alcohol. Paso. Nada. ¿Alguien quiere guerra conmigo? Un poco mal rollero el sitio este, ¿no? Piedra brillante. No tengo espacio, claro. Eh... Pues... Botellas de estas, paso. Que tengo en casa un cojón. La verdad. Dame esto. No, 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 no. No la arrastres, no. No la arrastres. Armario y gasolina. ¡Adiós! ¿Hola? Puedo irte. Hombre. ¿Qué hago? ¿Lo mato? No sé qué hacer. No sé qué hacer, tío. Estoy en duda, estoy en duda, ¿eh? Le pego un tiro. Es que parece que está sufriendo. Hoy soñé con mi madre. ¿Quién eres? ¿Y a ti qué coño te importa? Te jode. Pozo. Si encuentro una cuerda, podría bajar. Ay, necesito una cadena, tío. Buah. Lo bueno es que aquí no pasa el tiempo. Parte buena. ¿Qué es esto? Un sifón. Y esa pila me vendría muy bien. Me vendría como de rechupete, la verdad. Tengo muchos trapos en casa. De momento... ¡Ahí va! ¡Qué bestia! Arrastrar, arrastrar... Horno. No sé qué coño ha sonado así. ¿Hola? No sé. No sé qué hacer, tío. A ver. Pan. Me lo voy a comer. Es grande el sitio este, ¿eh? Te oigo. Ya, ya sé que me oyes. ¿Quién eres? Joder. ¿Os habéis puesto todos de acuerdo o qué? Cuando venga una visita, preguntadle a todos que quién coño es. La virgen. Puerta de madera. Mira, más setas. Pero antes, espérate. Que no tengo hueco, tío. Voy a recargar la linterna. Voy a recargar la linterna. Porque si no... Te pasaste unos huecos en el suelo. ¿Cómo que me... ¿En qué sentido? Rata muerta. Esto viene bien para el... Para cocinar. ¿Me pasé unos huecos en el suelo? ¿Dónde? ¿Y qué hay en esos huecos? Unos huecos en el suelo. ¿Estos de aquí? ¿Estos huecos? Agujero pequeño. Hay alguien dentro de ese agujero. Apenas puedo distinguir su silueta. Parece un hombre adulto. Con el pelo largo y revuelto. Está completamente cubierto de barro. Es un túnel bastante ancho. Hay marcas de dedos en el suelo. De haber sido cavado con las manos desnudas. Me pregunta dónde llevará. ¡Ah, que puedo entrar! ¡Ah! ¡Ah, que me trae directamente a mi choza! ¡Pero qué cojones! Es un maravilloso atajo. ¡No, ya, ya! Me acabo de dar cuenta, ¿sí? ¡Hostia, qué bueno, tío! Copón bendito. ¡Madre mía! He pasado de no tener armas a tener 200. A ver. Tengo esto. ¡Ay, no lo puedo combinar! Es verdad. Se stackean en dos. Nada más. No, aquí no puedo guardar nada. Es que trapos, fíjate. Me sobran, pero vamos. Por todas partes me sobran. Voy a guardar aquí... No, espérate. A ver. Piezas de arma aquí. Vale. Es que, tío. El hueco, chaval. El hueco. Tengo que venderle esto y esto a... Examinar. No, no, no. Tengo que vendérselo a... Al lobete. Tengo que ir a vendérselo al lobete. Va y se la mete la mano en el bolsillo. Saca un billete. ¿Qué hago? Es que... Es lo que me jode, tío. El tipo de inventario. ¿Tienes llena tu mesa de trabajo? No. ¿Cómo llena? Anda, cojones. Que aquí hay para guardar cosas, tío. Pues te puedes creer que llevo todo el juego sin darme cuenta de esto. Y mira que aquí vi un objeto. Pero lo cogí y no lo volví a tener en cuenta. ¡Hostia! Esto es otra cosa ya. ¡La virgen! Estoy... Se me va la olla, tío. Bien, bien, bien. Gracias, Vigera Mel, por el aviso. Estoy fatal. Voy a guardar la pistolita esta aquí también. La escopeta que es de un solo uso. La vamos a dejar ahí. Esto me lo voy a llevar. Se está haciendo de noche, ¿verdad? De hecho, incluso, mira. Puedo ir guardando movidas aquí. Esto ahí. Esto ahí. Joder, tío. Y yo tirando las cosas, ¿sabes? Qué mal. Qué mal estoy, tío. Todo lo que sea... Lo que sean cosas de craftear y movidas, las voy a dejar ahí. Y poco más, gente. Hasta aquí. Bueno, ya habéis podido ver el enorme monstruo que se escondía en esta especie. De granja, de lo que de narices fuese. Que vemos cerditos normales. Y luego vemos a la super cerda mutante. Madre mía, que da impresión, ¿eh? O sea, para cómo está hecho este juego. Su cámara y demás. Luego te encuentras ciertos monstruitos. Ciertas cosas que dices, hostia. Y la verdad que impactan. Que impresiona bastante. Y nada, lo hemos dejado por aquí para seguir en el próximo. Porque si no ya se hacía un vídeo bastante larguete. Y ya digo que esto era opcional. O sea, podías hacerlo o no. Ya habéis visto que el lobo se ha puesto muy contento con ello. Pero si no lo haces, pues pueden pasar otras situaciones. Otras movidas. Pero eso sería para rejugar el juego algún día. Aunque ya os digo que esta serie va a ser bastante larga, ¿eh? No tiene pinta de que sea una serie de 10 episodios. Por lo menos, por lo menos, yo calculo que tendrá unos 18 o 20 capítulos aproximadamente. Porque me está durando, ¿eh? En el momento que estoy grabando esto, aún la sigo jugando en directo en Twitch. Así que con eso lo digo todo. Llevo ya bastante juego avanzado. No quiero deciros más, pero os irán viniendo capítulos poquito a poco. De momento, hasta aquí, gente. Espero que os haya gustado. Y ya sabéis que en breve tendremos más cositas por el canal. Abajo en la descripción, mi canal de Twitch, como siempre y de costumbre. Y poco más people, ya sabéis. Cuidaos en la carretera, como digo siempre. Y hasta otro vidiete, chavaletes cubitas.